En la celebración de la Virgen de la Altagracia, Víctor Masalles, dijo que no se puede permitir que otros de afuera decidan o tracen pautas de lo que tienen que hacer las autoridades del país. Estamos hartos ya de invasiones, y no hay gente que comienza a hablar desde cuando los españoles, pero los españoles, aquí no hay ningún indio y ningún español, aquí lo que hay son las mezclas, que queda aquí. Pero después de eso, sí han venido un montón de personas y naciones, y sobre todo en los últimos siglos, a querer decir lo que aquí hay que hacer. Llamó a la familia y a la clase política a crear las condiciones para una sociedad con mejor educación y calidad de vida. Que puedan tener una educación sana, integral, verdadera, plena. No solamente una educación por educación, sino una educación que los haga más seres humanos, mejores personas. A los hombres mejores hombres esposos, a las mujeres mejores esposas, y a los cristianos mejores cristianos. Algunos devotos de la Virgen pidieron para que los políticos sean más honestos y transparentes. Principalmente a los políticos, que no gobiernen a lo que hacen las leyes. Que les dé sabiduría a los presidentes para que puedan ejercer con una administración justa y limpia. También que derrame salud sobre todas las personas que necesitan salud. Que ella interceda por cada uno de su pueblo dominicano. Miguel Martínez, Informativos de Lantillas.